Hola chicos como están el día de hoy acá en Chagoline, vamos a filmar un nuevo episodio de Shadow Warriors 2 Así que... Vamos a seguir con las misiones la verdad Misiones secundarias por ahora Entonces ya estamos de vuelta Ustedes no dan la vuelta pero yo si porque me paro el video para evitar la carga En serio... Vamos a hablar... Vamos a hablar de que onda... Exactamente, estarás bien. Recuerda que este es mi cabello en la línea, también. ¿Verdad? ¿Te sientes lucky, dipshit? ¡Vamos aquí, chistes! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! Quedan 10 balas solamente. ¿Está conectado a esos? Este no es tan fuerte, la verdad. ¡Vamos a ver! Y acá hubieron ciertas cosas que se cayeron. Un arma nueva igual. Y... Pareciera que es por acá. Sí, acá es. Está cerrado. Abre la puerta compleja. Consigue la llave. Ok. 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 Esto está arriba. Así que... Esto es como la única parte donde podría estar. Pero eso fue fácil, no fue tan complicado, la verdad. Ok. 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 Nada puede ser tan fácil. Nada puede ser tan fácil. Nada puede ser tan fácil. Ok. 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 Aquí ya tengo la llave. Se activó. Perfecto. Entonces... Y... Bueno, curiosamente igual ya hemos venido acá. Así que voy a... Yo creo que tirar un poco estas cositas con esto. Es más fácil. Ok. 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 Oh... Hijo de perra. Oh... Hijo de perra... Oh, ya. Oh, leisten todos los mapas... de perfil.. ...cataos en correcto. ..cataos en correcto. ...cataos en correcto... A ver... Veamos Y este es Usar material ahora te voy para preparar Y esta es para preparar ya De las timas estas que nos pidieron Que son misiones secundarias que te ayudan a subirte El nivel supongo O a conseguir mejor material Que son relativamente difíciles Osea no se si tan difícil La verdad pero Hay algunas que te tocan Un poco mas difíciles que otras De las timas ¿Qué es eso? No se es Um Looks like someone had a party Oh We need to put my setup back together ¡Suscríbete al canal! Pareciera que no puedo hacer nada, así que consigue baterías de ZL209 Entonces eso es lo que nos falta Siempre cuando llegues a un sitio nuevo te va a tirar otra cosa inmediatamente, suele suceder Me queda uno No voy a echar gotitas, así que ya estamos de vuelta, me eché gotitas Se me seca un ojo en especial Hace mucho tiempo ya que se me seca y tengo que comprarme gotas de lubricación No me pregunten por qué, pero ya fui al médico y todo Y tengo una queratitis Así que nada que hacer Vamos a subir Solo hay que cuidarse nada más Yo creo que aquí el que me está hinchando las pelotas es... A ese ninja Porque... O sea, a ver, la idea es... Con estas balas puedo matar a ese ninja Y con estas balas puedo matar a esos tipos Estas máquinas son más fáciles matarlas con estas balas Esta es normal, así que supongo que va a ser menos fuerte que la otra Esta es normal, así que supongo que va a ser menos fuerte que la otra Entonces este dice ágil y veloz Esas son las baterías... Son tres baterías Probablemente... Sea bueno eso Y me sigue indicando que siga subiendo, o sea... Y al final terminamos haciendo todas las misiones secundarias Lo raro es que solamente tengo dos baterías Lo raro es que solamente tengo dos baterías O una, ni siquiera dos Eso era más raro Probablemente hayan... Hayan más... Por acá... Salté porque... Por allá no era... Allá hay otro... Ya no me quedan balas de metrallida No estoy de novena Me quedan melas de metrallida Vale... Me quedan... Me quedan mal... Tienen malo... Tienen malo... Me quedan malo... Esas son... todo lo están haciendo un poquito de daño son ninjas sobre todo y las tengo envenenadas si se dan cuenta puedo usar esta metralla ahora coger la batería todavía hay un libro vamos en busca de la siguiente batería que nos faltaría solamente una así que debe estar no tan lejos la verdad este es otro robot que prefiero matarlos con esto es más rápido fíjense que le hago mucho más daño ok ya tenemos la batería ahora no deberíamos tener problema con empezar a cocinar así que vamos a ir esto como que a veces se pierde creo entonces se grabó la partida dejé las cajitas arriba pero voy a abrir una caja de esta acá voy a abrir esta caja primero así que vamos a cocinar y eso es todo, estamos listos vamos a salir de aquí si este lugar me extraña trabajaste aquí hasta la última semana si, cuando me fui aburrido y experimentado puedo ver cómo podría despeñar tu nostalgia para el lugar además me recuerda de cuando las cosas eran buenas estamos listos con eso no, estamos listos con eso demasiadas memorias de brincar con los seres vivos hasta que se mueren ¿no es tu descripción de trabajo? touché así, todo se salió bien ¿dónde está? ¿tienes? hey, relajate, todo se fue genial ¿dónde está? ¿dónde está? ¡pájalo! fácil ahí, screamy esto no es mi primer rodeo ¿crees que llevaría el mercantil a las negociaciones? ¿qué diablos estás hablando? todo iba a ser estable, cariño el trabajo se salió un poco los hombres de Zilla aparecen voy a necesitar de pagar tu grito madre fácil, cariño eso no haría que despeñar a nuestro querido amigo vamos a cocinar el pan eso es todo vamos a estar en contacto, Wang entonces, queríamos que nos pague, obviamente ehm y esta está mucho mucho mejor mucho mejor también estarán en contacto entonces me tienen otra misión me interesó un arma que me acaban de dar que es una escopeta que es esa y fíjense que esa es recortada y ya pega harto imagínense esa ¿cuántos caen? uso de municiones 6 es un monstruo de arma voy a irme a armas voy a irme a acá voy a irme aquí y vamos a insertarles y vamos a insertarles insertarles gemas 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 daño estas son de nivel 60 o sea, son menos pero yo no quiero quitarle daño que es probables de crítico daño convertido en elemento eso probablemente le funcione bonos de crítico 71 es mucho muchísimo índice daño no quiero bajar el daño no quiero bajar el daño no quiero bajar el daño pero supuestamente muchísimo muchísimo o sea, yo creo que con imagínense esto daño sube a 74 o sea y esto es no había una que eran mejores esto yo creo que va a ser y voy a poner esa arma esta escopeta pega 83 no pega poco entonces al final voy a quedarme con tres escopetas pero esa arma no tiene aún una mejor elemental así que le hago una mejor elemental comprenderán de que necesito ponerle una mejor elemental así así entonces daño convertido en hierro 75% resistencia no puedo utilizarla tampoco puedo utilizarla esta sí puedo utilizarla y la voy a utilizar y la voy a utilizar o sea como se llama el arma fíjense como es es de ese estilo no esa no es tampoco ninguna de esas creo que es esa no sé no sé cuál es no sé cuál es será porque será porque porque ya tiene todo probablemente probablemente ya tiene todo bueno entonces me toca salir acá y elegir una misión pero esta misión ha sido la más larga y la vamos a completar la verdad con las chicas esas y vamos a ver yo no creo que alcancemos a terminar esta misión ahora la parte 3 de la misma misión o sea de la droga esa que quieren sacar y la verdad que siempre estas misiones son súper largas o sea por lo menos no todas pero sí muchas y aún no hemos hecho la otra o sea aún nos falta wow 250 o sea es mucho eso fue un crítico ojo 300 wow esos críticos son fuertísimos entonces el arma no es que pegue mucho pero tiene buenos críticos chicos entonces como tiene buenos críticos pegas mucho de repente salen esos críticos hermosos entonces acá hay uno miren 293 de crítico entonces es 211 de crítico y ese es hermosísimo en serio es lo más hermoso que he visto en mi puta vida se acuerdan se acuerdan que le puse una gema que daba críticos como la perra madre mía parece que esto es en tu década 300 300 300 300 390 imagínense el crítico que pegue a esa arma y como soy amante de las escopetas fíjense todas mis armas son escopetas menos la que está arriba o alguna otra no sé que Zen está abajo mía hola hola me sale un crítico y lo voy a reventar les dije les dije me sale un crítico y lo voy a reventar y esto no ocupa esas balas o sea las balas de escopeta ocupa otro tipo de balas así que genial o sea bueno no sé si genial pero wow 300 300 entonces esperar que nos salga un crítico bueno nada más es lo único que queremos bien genial ok me encantan esos encantamientos de críticos bro son increíbles increíbles creo que son los mejores junto con los que bueno agregan daño de frío o eléctrico también son buenos pero más que todo de frío o congelamiento ¿qué diablos? 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 entonces a esperar que nos salga un buen crítico y matarlo esta arma sí fue yo creo contra ellos como tiene críticos bien grandes probablemente 200 200 y tanto es mucho si se repite dos o tres veces dos o tres veces dos o tres veces igual tiene bastantes cargas o sea carga ocho balas es bastante tranquilamente sale un crítico entonces ahora hay que volver veamos que onda así que entrego esta misión y ya terminamos con este episodio chicos ya estamos con la hora la verdad ¿qué diablos? ¿qué diablos? ¿qué diablos? ¿qué diablos? ¿puedes probar? ¿puedes probar? ¿puedes probar? ¿puedes probar? ¿puedes probar? ¿puedo probar? ¿puedo probar? ¿puedo probar? entonces me está dando elegir una pistola o unas cuchillas y ya me dieron poderes y ese tema de habilidades creo tengo siete habilidades o sea siete puntos de habilidades sin entregar y si no me equivoco ah se pago el control ya para terminar quiero ver solamente dónde está lo que necesito esto puede ser útil aumenta la capacidad de balas que puede llevar pero igual había una que yo compré que no sé dónde está auto recarga esta es pues eso sería por hoy chicos ya saben suscríbanse déjenme like comenten bajo el vídeo y los veo en un próximo episodio así que cuídense y ya saben que si les gusta el canal expálsalo por ahí compartanlo chicos me va a ayudar muchísimo y más que todo eso me va a hablar de tus pequeños insultos si no tuviera el pecado de blanco en el universo en el universo en frente de mi me ¿crees que los mercados? por supuesto nosotros no 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 Solamente los protagonistas usan las drogas y es verdad Así que eso, chicos, cuídense